Desde que estamos con la ola de frío, me está costando la misma vida sacarlas de paseo. Ellas son muy frioleras y si están delante de la chimenea, delante de la estufa, se les olvida que tienen que salir de paseo, como todos los perros. Es que resulta que eso es algo que tienen en común muchos podencos, que son muy frioleros. ¿A cuántos de vosotros os pasa lo mismo?